Ah, lo va a grabar y es probar para las redes. O sea que si el que quiere verlo por redes sociales, por YouTube, por Facebook, por Instagram, se jode. Ah, claro, porque ahora el jefe, claro, el jefe de técnica, ponete el micrófono, ponete el micrófono, claro. Jefe de técnica está... Como todo jefe, coso. Entonces el ultra... Al ángulo. Bien. Lampa no vino. Sí está abajo, bolude. Ah, no. Están los gerentes entre sí, juntados abajo, abriendo no sé qué, bolude. Ah, está abajo y no subió a trabajar. A ver si las plantas crecen, qué sé yo. Dejó a mí solo. Sí, mi hermano. Bueno, usted haga de multifunción, usted haga como si fuera un pulpo. La gente por ahí no sabe, detrás de escena, que es un kilombo, porque de un lado está los switches donde están las cámaras. Del otro lado está donde se ponen las tandas de Maya, del otro lado está el grab. Entonces, todo eso lo hacen ahora una sola persona. O sea que ahora tiene que hacer un flex. No te voy a dar un picadillo. Aguanto. Estilo. Bueno, hoy lindo día para empezar. Tenemos un montón de noticias, la verdad que corto el programa puntualmente. Porque estuvimos en la que fue la camioneta contra el Alzheimer, básicamente muy bueno. Estuvimos también en lo que fue la convención de bomberos voluntarios del país que estuvo acá en el centro de convenciones. También estuvimos con el clásico de clásicos del rugby sanjuanino entre la U y San Juan rugby. Y también estuvo con la convención de, ¿ah? Lo bueno que me llamo Juan. Claro, Juan. Crack. Bien, crack. Y también estuvo con On The Road, que fue la juntada de motoqueros en Ancestral. Que la verdad que estuvo bueno con la gente de Royal Enfield y un montón de amigos más. O sea que un montón de información para el fin de semana. Que lo vamos a pasar de a poco, lo vamos a revisar entre los programas. Porque no da la cantidad de información como para meterlo solamente así, ¡pac! En el medio de un noticiero. Empezamos. Y falta de neumáticos, no se dio ningún acuerdo con la... Con la... Con las empresas, más que nada con los empleados. No se dio ningún acuerdo, así que hay un cuarto intermedio para el día miércoles. A ver, para el que no sabe más ver la película, el que no ha ido, un neumático muy pobre de cualquier auto, ¿no? No sé, te dio un clio, un gol, ¿no? Que lo que fuere. Acá en San Juan estamos viendo entre 35 y 40 lucas. Si es que lo conseguís, porque esto se viene viendo hace rato, hace varios meses. Entonces, donde varios argentinos de la parte norte del país cruzaban a otros países para comprar un neumático y volver. Algo que también nosotros hacíamos por ahí cuando íbamos a Chile. A ver, no nos vamos a robar el galeón entre piratas, digamos la verdad. Pero bueno, ibas ahí a... ¿Cómo se llama? Santa... Santa... Santa Ana, Santa Cecilia, Santa Isabel. Santa Isabel, ahí está. ¿No me dieron un neumático o volvías para Argentina? Pero bueno, ahora el problema que hay es que no solamente es el tema del precio de la inflación y de los insumos, sino que no hay neumáticos. Y también hay un problema también de equiparación de precios con las personas que también trabajan en el tema de los neumáticos y demás. Bueno, en todo esto el gobierno se puso en firme y bueno, quiso llegar a una buena, a un beneplácito de la reunión misma. No llegó a ese mismo término. Y pará, ahí llegó, cortó todo. Sigamos el noticiero normal. Bien, así que hay un cortito medio del miércoles que no se pongan de acuerdo porque la verdad es que faltan neumáticos en el país. Fuera del precio mismo que puede estar por las nubes, hay falta de insumos. Así que estamos bastante complicados con ese tema. Próxima. Dale, deja de hablar, después ven lo que van a hacer entre los gerentes, se ponen de acuerdo. Chao, los abeños metidos por aquí. Sigo trabajando solo. Giorgia Miloni, ojo con esto, ojo al piojo. Giorgia Miloni ganó ayer en Italia lo que son las elecciones. A ver, ¿qué pasa? Esto le da la posibilidad de subir al primer ministro, ¿bien? Una primer ministro de ultraderecha. Ojo con esto porque la verdad que lo va a ver después en un resumen. Hemos pasado algo de información en el resto del día y demás. Pero viene con un marcado tinte específico. A ver, ella se avala del 40% del electorado que estuvo a su favor. Y puntualmente hay algunas cosas a tener en cuenta. El tema de la inmigración va a ser durísimo en Italia a partir de ahora. También el tema de la comunidad LGBT, que es la cual va a tirar por tierra. Cosa que puntualmente en otras partes del mundo están de moda. Hoy por hoy en Italia parece que viene bastante, bastante complicada. Y quiere hacer una Italia para italianos, ¿bien? Directamente. O sea, cerrar un poco las fronteras a lo que son inmigrantes más que nada del África. O lo que son inmigrantes. En nuestro caso de Sudamérica no tiró tanta leña al fuego con esto. Porque sí abriría un campo específico y muy, muy, muy regulado de doble nacionalidad para hijos o nietos de italianos. Pero en este caso todo lo demás estaría como fuera de ley. Y sería una presidencia bastante, bastante estricta, bastante dura. Con un marcado perfil económico. Y como te vuelvo a repetir, como cerrar un poco la frontera de Italia. No solamente a lo social, sino también a lo económico. Que esto es lo que por lo menos los primeros apostolados de Giorgia Meloni indican en esta previa de las elecciones ganadas ayer. ¡Sigamos! Bueno, hoy se celebra el Rosh Hashana. Perdón que no lo sé decir bien, ¿sí? Pero estamos hablando de la celebración del año judío. Estamos hablando que es el año 5783. Y se celebra, por supuesto, hoy y mañana. Estamos hablando lunes, martes, por si vos ves la repe del noticiero mañana. Por supuesto, si la lámpara quiere poner, porque siempre llega tarde. Bueno, hoy se celebra, así que puntualmente si tenés adeptos judíos. ¡No! Me cago, señora, me va a tirar con algo. No, en serio, me da miedo. No es agua, ¿no? Ya sé que hace calor, pero no. ¿Viste? ¿Viste que iba a tirar con algo? Bueno, esto es muy poco serio. Se celebra, así que puntualmente saluda a todo el universo judío. La verdad que hay que respetar, por supuesto, y tenemos muchos hermanos judíos acá en nuestro país y en todo el mundo, en los cuales toman muy, muy, muy en serio este año nuevo, por supuesto, en la celebración de ellos. Así que si tenés alguna persona, algún amigo judío, saludalo, porque en realidad va a quedar bastante bien con esta celebración del año nuevo judío. ¡Sigamos! Día Mundial del Uso Anticoceptivo y Prevención del Embarazo Planificado en Adolescentes. Eso en el día de lunes, por supuesto, si vos ves la repetición del martes, fue para el día lunes mismo. A ver, más que nada de la conciencia de lo que es el embarazo programado, proyectado, o el embarazo querido, por decirlo de alguna manera. A lo mejor estoy pifiando un poco al ítem, pero básicamente hoy se conmemora lo que es el tema del anticonceptivo y de la forma de procreación segura, por decirlo de alguna manera. Sí, segura y controlada. Esto es lo que se ha hecho mucho hincapié a nivel mundial, por supuesto, a nivel nacional también, varias charlas y cosas que se están avanzando para que puntualmente, como te voy a repetir, todo sea controlado, todo sea como debe ser, según indica la ley. Sigamos. Las Panteras, sí, jugaron hoy en el mediodía, lamentablemente perdió contra Brasil, segundo partido. El resto de los partidos lo tienen a partir de miércoles, miércoles, viernes y domingo. El miércoles y el viernes a las 13 horas y el domingo a las 9.30 de la mañana, si quiere seguir el Mundial de Volebol de las Panteras. Por otro lado, hoy UPCN, en lo que fue a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, perdón, presentó su equipo en sociedad con DeLorean y otros personajes más, los cuales están ya entrando en la recta inicial de lo que es esta nueva Liga Nacional. Así que vamos a tener en breve también noticias de obras, de VT y de UPCN, que son los que van a estar de los representantes de San Juanino en la Liga Nacional de Vole. Sigamos. ¿Qué, perdón? ¿De termo? Ay, no sé de qué estamos hablando, chicos, estamos al aire. No sé de qué estamos hablando, es un termo. Y me miran a mí. Estás nominado. ¿Ah, qué? Estás nominado. No, 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 pero si hay algún tema, está todo en su lugar. No, 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 está nominado. Justamente, en mi oficina no hay nada en mi lugar, en su lugar. Mal contigo. Hablan entrado los ratones, qué sé yo. No, bueno, sí, pero eso fue acá abajo. No, no, eso es la yaqueta estripada. El mate está en un lugar diferente a donde lo dejé. Acá se encargo, porque es la única persona usted la que puede haber hecho eso. Se nos fue la gerenta en vivo, estamos vivos, gerenta. La verdad que... Mire, yo le voy a dar una idea, puede ser, porque a mí me han dicho. Me han dicho. Está todo en su oficina, jefa. Arriba del estante. Bien. Junto por el cambio pidió revisar la edad... Sí, pará, a ver, quédate. Pidió junto por el cambio revisar la edad jubilatoria porque dice que la gente vive más. O sea que a los 65 años no te habríamos jubilado ni a los 60 las mujeres. Si no te le da un poquito más, te le da un changui, como de 5 o 10 años. Bueno, no se ha dicho todavía, básicamente, que entre en ley este tema y que demás. Pero que dice que nosotros todos los viejitos, que yo ya estoy por cumplir 65 en cualquier momento, que podrían trabajar un par de años más. Lampa o no. Seguro, porque vos sos vagos. Bien, pero sería un poco la modificación de la ley y eso se está pensando para el año que viene junto por el cambio. Así que habría que ver hasta dónde llega esta idea. ¿Qué? ¿Hace cuánto trabajaba en televisión? Y depende. ¿Continuó o descontinuó? ¿Continuó o descontinuó? No, no importa, en general. ¿Cuáles son los últimos años? ¿Por qué? Listo, ya está. Chao. ¿Vamos a la próxima? Camisa blanca. Vamos a estar sin... Primera blanca. Sí, ya está. Me hace delicoso, pero tengo una naranja atrás. Papá, dale, sigamos. Masacre, sí, lamentablemente, una de las noticias del día de hoy... Pará, gordo, estoy trabajando todo el día. No vengo de negro boco para ser back to the boy. Bien. Masacre, lamentablemente, la noticia del día de hoy tiene que ver con Rusia, donde han habido más de 15 muertos. 15 muertos es lo que hay hasta el momento y 22 heridos. Lo lamentable de esto es que son 11 niños, sí, y los 22 heridos también la mayoría son nenes que ha entrado este tarado, por decirlo de alguna manera, con esvásticas y demás, con pasamontaje y demás, directamente a perpetrar esta masacre misma. No hay un qué al momento, pero sí se ha visto en todos los medios del planeta y, bueno, hay videos, lamentablemente, demás de esta masacre que nadie quiere escuchar y, por supuesto, hace mucho no lo pasaba en Rusia. Sigamos. Los cubanos apoyaron, sí, el matrimonio igualitario dentro de una de las cosas del referéndum que hubo también ayer. Ayer hubo un referéndum, el domingo, un referéndum en Cuba, en la cual hubo varios puntos a tener en cuenta, pero lo más picante era el tema del matrimonio igualitario, el tema de la adopción o el tema de engendrar chicos y demás en parejas de comunidad LGBT. Sí, puntualmente, en este caso, ¿para cuánto era? El 66% el guarismo que daba, porque nos terminó ayer el domingo de darse todo el guarismo final, pero el 66% ya marcaba una tendencia de que sí, de que iban por el referéndum mismo en caso, más que nada abogando por el tema del matrimonio igualitario, más otros puntos más que están en duda ahí en Cuba. Así que no hay forma de tirar un referéndum en Cuba como para decir, bueno, nos ponemos de acuerdo que debemos estar cerca del pueblo para qué piensa, y el pueblo pensó de una manera que no estaba muy conforme al gobierno, pero bueno, ya es pie fuerte como para que sea ley a futuro. Sigamos. Bien, y buscan 400, esto es entre San Juan y Mendoza, dice la información San Juan, pero busca Techin 400 empleos en la provincia de San Juan. Yo te digo puntualmente, por ahí está, no sé si puede ver arriba, esports.techin.com Básicamente vos vas a poder buscar esta propuesta laboral que son para estudiantes, no son solamente para recibidos, sino estudiantes y demás, van a poder entrar a trabajar en estos planes que hay de previo empleo, básicamente, y después te quedás en la empresa o te pueden derivar a cualquiera de las plazas que ellos tienen. Por supuesto, con todo pago, ojo, está buenísimo, pues son sueldos muy buenos, una carrera profesional muy buena y también todo lo que es traslado y demás, más viáticos y casa de vivienda. Por supuesto, pago, en el caso que quedes trabajando en la empresa. La verdad que ha salido esto, sabemos que es una, sería como una nota de prensa, pero básicamente me encantó saber que hay posibilidades, ojo, 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 a tener en cuenta, estamos hoy a lunes 26 o mañana martes 27, según vos en qué momento veas el NOTI. Esto es solamente hasta este bien, hasta el 30, sí, la inscripción, así que si tenés la posibilidad, ingenieros, eléctricos, hay un montón, un montón de gamas, son más de 10 los cupos que están pidiendo para estos 400 empleos en Techin, que son ya, ya, ya mismo. Así que apurate, inscribite y a lo mejor ya tenés un laburo como la gente para que puedas estar tranquilos de aquí en adelante. Sigamos. Bien, y se juntó la gente del Moto Encuentro con el gobernador de la provincia. Por supuesto, este Moto Encuentro va a ser la semana que viene. Algo de mil, mil motociclistas van a venir a la provincia de San Juan. Por supuesto, lo fuerte va a estar en el periodo Cinsano, donde viene gente de otros países. Cinco países han quedado en conforme en venir. Por supuesto, da justo con el fin de semana del Superbike. Bien, así que puntualmente va a haber mucha, mucha, mucha moto en la provincia. Comentaron de que lo había intentado el gobernador de que se sume al encuentro. Yo la verdad que no sé si el gobernador sabe andar en moto bien, porque para andar en moto en encuentro no solamente tenés que ir con una moto. Si usted sabe andar, pues se va a chocar para un moto en encuentro tenés que ir a andar en moto, no que te va a subir en la moto ese día, porque si no, te va a andar un pepe. Bueno, los que hicieron intentar al gobernador, yo te tengo que preguntar al gobernador si sabe andar en moto. Esa es la próxima pregunta va por ahí. Así que la semana que viene todo anótalo, porque van a haber más de mil motos en la provincia de San Juan de todos los calibres. Por supuesto, motos grandes y lindas como para poder ver este tipo de encuentros que van a tener música, food track y otras cosas más en el previo donde va a estar realizado. Sigamos. Sí, y esta mañana un huevo conseguí en la calle porque hoy estaba el día del mercantil, por supuesto, hoy lunes, aplauso para todos los mercantiles que tuvieron su día y demás, pero en realidad no estaba ni el tato en la calle, los revises estaban sobrados y la gente por ahí, el que abrió, abrió porque era dueño de su local y hasta por ahí no más porque no hubo mucha gente en la calle. Pero bueno, la verdad que el día del mercantil día lunes y bueno, espero que la haya pasado bien y después le preguntaremos a Mirna Moral cómo fue el tema, cómo se desarrolló, si hubo algún tipo de problemilla o no que puede haber con alguno que haya querido abrir o no, pero bueno, por lo menos por lo que se vio en el centro de San Juan no había ni el tatele. Sigamos. Nuevos autos híbridos, sí, vienen por ejemplo Ford, una que ya dijimos la otra vez que picó en punta con el tema de los híbridos, pero no es la única, sí, hace rato también Toyota y otras marcas más están empezando a tirar para el 2023 la misma, las líneas de autos híbridos o autos eléctricos, sí, en varios de sus plantas, estamos hablando de que la Lightning que se veía en Estados Unidos, la 150 de Ford, sí, va a estar en San Juan en la Argentina, como también otros más compactos y diferentes utilidades también, así que hay que empezar a abrir los ojos, me imagino que no debe ser nada barato tener un auto eléctrico de este tipo de marcas, pero bueno, ¿te imaginás la conclío eléctrico? Estoy hablando con él, parece que estoy hablando del Himalaya, pero no te da problema, dale, sigamos la próxima, no viene a horario, está haciendo cualquier cosa, viene, le pone un micrófono de fondo para hablar tonteras y cuando habla no te responde, chao, bien, hablando de lo que pasa ya en este momento, pues ya en este momento, a ver, lamentablemente vos estás viendo la versión en vivo del Ultra, mañana verás la repe, entre medio que es lo que pasa y lo que se está en la zona de noticias, pero bueno, en este momento, en teoría, vamos a ver después cuando termine el Ultra y vamos a dar información porque habría salido lo que es esta Darth o el cohete mismo que debería impactar o pegarle al asteroide para sacarlo del curso que va directamente a la Tierra, ¿sí? ahí más o menos vos tenés en la gráfica cómo sería más o menos el concepto y demás, esperemos que haya resultado porque la verdad que no lo veo a Bruce Willis yéndose arriba del asteroide a reventar con un roto martillo un asteroide que viene a la Tierra medio complicado, ¿sí? ¿y a quién era? Ben Affleck Ben Affleck era el otro que era jovencito ya están todos viejos y gordos sí, aparte Ben Affleck que está con J-Lo así que no creo que J-Lo le dé que ir al medio del planeta uy, qué mala la película que me dice dale, la próxima sí, aumenta y esto sí es un caso que lamentablemente se ha dado por la ciencia actual hay un aumento de ACV en adultos jóvenes estamos hablando de que está bajando de lo que era 84, 65 años y ahora ha bajado algo de 10, 15 años más lo que es el potencial de cantidad de accidentes cerebrovascular en personas adultos jóvenes ¿sí? adultos jóvenes estamos hablando de ya de más de 40 años para arriba ¿sí? así que en esto hay un montón de tips que hay que hacer y demás pero lo que más se busca es ir al médico hacerse controles por lo menos una vez por año puntualmente para ver si se puede prever a ver, estuvimos hablando al principio de lo que es la caminata del Alzheimer que tuvimos el fin de semana en la cual también se puede llegar a ver con tiempo con algunos tipos de patologías y demás para poder atacarlas o encapsularlas a tiempo también esto de la ACV puntualmente y esta mañana también tuvimos en una de las rutinas que estuvimos dando vuelta lo que es la actividad de la capital con respecto a la semana de la cardiología ¿sí? a la semana del corazón porque el 29 es el día mundial del corazón ¿sí? de la cardiología misma en este caso también hay un montón de apostolados que indican que básicamente tienes que ir al médico no hay otra tienes que hacerte un control y más que nada cuando estás entrando en edad viejito como nosotros es decir ya viejito 40 años porque podrías ser muy pendex correr y hacer 20.000 cosas pero el cuerpo te pasa factura y dado que han pasado muchas cosas después del encierro de los años de la pandemia deberíamos hacernos todos un control mínimo una vez por año para poder sostener lo que puede pasar dentro de 10 o 20 años más sigamos bueno y si tenés todo el resumen por supuesto un montón de noticias en lo que es www.diariosonda.com.ar que es nuestra página nuestra vida nuestro todo y si no directamente bajás la aplicación en Play Store en Diario Sonda y podés ver toda la información que vos te mereces por supuesto en el momento y como vos te lo mereces sino también clic 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 ahí canal en vivo y podés ver toda la información nuestra no solamente el Ultra sino todos los programas que hay en el Sonda nosotros terminamos el picadillo de ahora del día de hoy porque en el caso de hoy sigue el ZN son las noticias así que puntualmente pasamos directamente con los chicos y nos vamos por más